Aquí tengo unos zapatos Estos son los zapatos de David Cuando David vino aquí al proyecto David venía todos los días a mi oficina Y yo tenía aquí en la esquina Yo tenía varios pares de tenis Y él venía y miraba los tenis y me decía Pastor regáleme unos zapatos Y yo le decía Hombre tú tienes tus zapatos y están buenos Y no creo que necesitas zapatos ahora Pero esto estuvo siendo todos los días Regáleme unos zapatos Y yo miraba sus zapatos Y yo le decía tus zapatos están buenos Pero un día Johnny era mi educador en ese entonces Ayudándome con los niños Johnny venía con los zapatos en la mano Y David venía rengueando Porque él se había cortado la planta del pie Y me dijo Pastor David necesita unos zapatos Estos son los zapatos de David Y yo creí que sus zapatos estaban buenos Porque yo solamente miraba la parte de arriba Pero cuando yo pude ver esto Fue algo que tocó fuertemente mi corazón Porque yo recuerdo haber andado zapatos Como los de David cuando yo era niño Ahora David no solamente tiene Zapatos buenos Pero David tiene esperanza De vida a través del proyecto Manuelito Que Dios le ha dado Me gustaría compartir finalmente un testimonio más Y déjeme tal vez puede seguirme Con la cámara Aquí hay dos fotografías Para mí muy importantes Esta fotografía Fue tomada cuando yo estuve en la escuela El sembrador en 1964 Estoy con mi hermano mayor Esto es algo importante Que todos puedan saber Nunca un niño pobre O un niño en riesgo social Anda solo Anda con sus hermanitos Y cuando yo miré ahora como adulto Que encontré esta fotografía Me llamó la atención Que estoy con mi hermano Muy bien En esta etapa de mi vida Que quizá tengo nueve o diez años de edad Cuando estuve en la escuela de sembrador Yo he pensado ahora ¿Quién estaría pensando en mí? Bueno, mi padre no pensó De hecho Me abandonó Nunca lo conocí Y quizá nadie estaba pensando en mí ¿Tendría algún propósito? Para mi vida Pero sí estoy seguro Que Dios tenía planes para mi vida Y yo puedo decir Dios tiene un plan Para cada niño del mundo Y de manera particular Para los niños Aún para los niños pobres O los niños de la calle Y esta otra fotografía Es una fotografía De un día Para mí muy importante Esta fotografía fue tomada El día que yo fui recibido En una organización internacional Para ser parte de su junta patrocinadora Dos tiempos diferentes En la etapa de mi vida Y yo digo Dios tiene Un plan para cada niño Y gracias A personas como Usted que está viendo Esta grabación ahora Gracias por pensar Gracias por pensar En los niños del mundo Los niños de la calle Y particularmente Por pensar en los niños De la calle De mi país Honduras Y aún un poco más allá Gracias Gracias por ayudar Al proyecto Manuelito Que Dios les bendiga Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video